Muy movido ha sido el puente y muy movida ha sido esta vuelta de vacaciones para el IBEX 35. Ayer las bolsas operaron con normalidad, hubo subidas y el IBEX 35 superó por fin ese nivel psicológico que tiene en los 10.000 puntos. Ahora la resistencia muy importante de los 10.210 puntos está a tiro de piedra. Dicen los analistas de Bolsa Manía que superar este nivel supondría un antes y un después para el selectivo español. A estas horas caídas en el IBEX 35 que se toma un respiro pero respeta esos 10.000 puntos. Cede en estos momentos en torno a un 0,3% en línea con el resto de las plazas del viejo continente. Muchas novedades en esta jornada de vuelta de vacaciones como les decimos. En primer lugar se está hablando de esa reunión entre funcionarios estadounidenses y chinos en Beijing para tratar de acercar posiciones en esa particular guerra comercial que están viviendo ambas potencias económicas. Dicen los analistas que en principio no se espera que se llegue a un acuerdo que suponga cambios significativos en la relación comercial entre ambos países pero podría darse una serie de medidas particulares y temporales por parte de China para evitar que Estados Unidos imponga sus aranceles. También hay muchas noticias desde el punto de vista empresarial. Hablamos de ese desplome de más del 20% de Snapchat en la madrugada de ayer tras presentar malos resultados también de las caídas del 4% ahora en preapertura de Tesla también después de unos resultados que no han gustado. Y aquí en España de los resultados de Grifols volatilidad en la cotización de las acciones de Grifols ahora mismo son las que más suben dentro del IBEX pero han llegado a ser las que más caían después de publicar Grifols una mejora del beneficio en el primer trimestre del 7%. Además Unicaja también ha presentado resultados sube en torno a un 2% tras mejorar su beneficio trimestral un 13%. En el plano de datos macroeconómicos tenemos que hablar del IPC de la zona euro que modera su crecimiento hasta el 1,2% en abril. Además la Comisión Europea ha presentado sus previsiones económicas de primavera y respecto a España ha empeorado sus estimaciones de déficit pero espera un mayor crecimiento económico para 2018. Muchas novedades a estas horas de momento los futuros estadounidenses planos vamos a ver si van a más las alzas porque suben muy moderadamente al otro lado del Atlántico y si en Europa persisten las caídas o hay un giro.